Y una más, la edición número 46 de la regata más larga del mundo, la más linda para nosotros los rionerinos y un evento que nos identifica y nos representa no solamente a nivel país sino también a nivel mundial. Recién las autoridades del club y la organización de la regata hablaban de un número récord de inscriptos, esperan entre 350 y 400 palistas comparados con los 160 de la edición anterior que estuvo marcado por las restricciones del coronavirus, muchos del exterior con ganas de asumir este enorme desafío que es remar desde Chipoleti hasta aquí, hasta Viedma. Desde la legislatura la satisfacción y el orgullo de aportar, de ser parte con la organización, la legislatura siempre esponsorea la Copa Jóvenes, los jóvenes de la regata y en esta edición vamos a volver a estar presentes, así que desde el 8 al 15 de enero del año 2022, como dijeron recién en el detalle del recorrido, largando en la Isla Jordán llegando aquí al Club Náutico de Viedma, una experiencia hermosa para los rionerinos, para los palistas, para los profesionales, para los amateurs, pero sobre todo unir, como lo dijeron, esta columna vertebral que tenemos los rionerinos que es nuestro río, que nos une y que nos representa. Así que una vez más desde la legislatura presentes y deseándole a todos los palistas y a la organización que tengan el mejor de los eventos como todos los años.